El equipo de gobierno ha realizado un balance muy positivo de las fiestas de primavera, una vez mantenidas diferentes reuniones con los colectivos y asociaciones que han participado en su celebración y su traslado y unificación de la feria de día y de noche en el recinto ferial. Atendiendo a la primera experiencia, se optimizarán algunos aspectos para la feria de agosto en cuanto a intentar mitigar las temperaturas propias de la fecha, mejorar el espacio de los jóvenes, aumentar la zona de aparcamiento o controlar el servicio de transporte del tren. Con todos los colectivos con los que hemos mantenido reunión, valoran muy positivamente el resultado de la misma, hablan del espacio, hablan de la comodidad, hablan del buen desarrollo de las fiestas en su conjunto y por lo tanto tenemos que mostrarnos satisfechos y contentos del resultado obtenido. Naturalmente, como en todos los eventos, como en todas las cosas que se plantea por primera vez, hemos tomado nota y procederemos a corregir para la feria de agosto aquellas cuestiones que sean mejorables. Además, el traslado de la feria de día al recinto ferial ha mejorado la feria nocturna y no ha mermado la actividad en el centro del pueblo y, por tanto, el negocio de los establecimientos. Hay cuatro, cinco, seis asuntos que nosotros mismos nos hemos dado cuenta porque los concejales, la concejala de festejo, el concejal de servicios operativos, el de seguridad, yo mismo hemos estado durante todos los días en el recinto ferial y hemos podido comprobar de primera mano cómo ha discurrido y cómo ha transcurrido la misma y hemos hablado con los colectivos, hemos entrado en cada una de las casetas y hemos hablado con todos y hemos tomado nota de aquellos ajustes que tenemos que hacer para la feria de agosto. Pero yo creo que, sin ánimo de ser demasiado triunfalista, sí que creo que tenemos que reconocer que el cambio ha sido oportuno, que el cambio ha sido mejor, que el concentrar toda la feria en un mismo recinto ha sido positivo y que en el centro no se ha producido ese perjuicio que algunos auguraban, de que íbamos a dejar el centro muerto, de que no iba a haber ninguna actividad en el centro. La gran asistencia de público durante todos los días de las fiestas, tanto en el recinto ferial como en el centro, ha ratificado el apoyo de numerosas personas a este nuevo formato y su buen resultado. Yo quiero destacar, dentro también de que, como soy concejala de festejo y de juventud, una de las cosas que más orgullosa me hicieron sentir es que, desde que yo tenía 18 años, yo no veía la caseta de la juventud llena. Y creo que ha sido una feria para todos los públicos, especialmente para nuestra juventud, para los familiares que querían visitar el recinto, para los mayores que tenían también su espacio, si querían sentar su caseta oficial. Y bueno, pues creo que todo el mundo ha disfrutado. Yo quiero agradecer a todos los colectivos que han apoyado esta propuesta antes y después y también a todos los vecinos y vecinas que por la calle nos han parado, incluso a aquellos que nos han parado para decirnos que no apostaban por este proyecto y que nos reconocían que ha sido un éxito y que había que decirlo y reconocerlo. El nuevo modelo de feria es una apuesta del equipo de gobierno que se ha llevado a cabo después de haber involucrado en este proyecto a colectivos, asociaciones, establecimientos y distintos sectores de la población de Coim. Fue una apuesta valiente de este equipo de gobierno que encontramos mucha gente de la oposición particularmente en contra, pero colectivos y personas particulares que apoyaban nuestra propuesta y que nos hizo ser valientes para apostar por un proyecto que pusiera nuestra feria como cabecera de mi comarca como se merece nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, en general muy contentos con el resultado que después del trabajo, después de esa apuesta por llevar a cabo un modelo nuevo, renovado, pues que sea exitoso, pues hace que sigamos trabajando con la misma ilusión o incluso más. Los representantes municipales afrontan las próximas ferias con la ilusión de continuar creciendo y la seguridad de que se mejorarán las condiciones de la celebración y el servicio que se presta a los vecinos. Agradecer naturalmente a todos aquellos que han apoyado y que apoyaron ese cambio, que si bien no fue por unanimidad como salió el debate en el último pleno, sí contó con el mayor de los consensos, sí contó con el mayor de los consensos. De las diez barras, casetas, secciones que montaron o que suelen montar en las fiestas de día, en las ferias de día y que montaron en el recinto ferial, seis de las agrupaciones votamos a favor, dos abstenciones y dos en contra. Por lo tanto, sí hubo consenso, sí hubo un mayor número de colectivos que querían probar esa nueva modalidad de feria conjunta y de una única feria en un solo recinto.